al segmento Lazos de Inclusión perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social y por eso le vamos a dar la bienvenida a Federico Greco. Hola Federico, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están todos ahí? Bien, bueno, muchas gracias por otro día más con el segmento. Le damos también la bienvenida a Élida, ¿no? Sí, Marcela. Claro, si está con nosotros. A Marcela, perdón. Marcela González. Sí, exactamente. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás vos? Muy contenta, muy bien, por suerte. Bueno, es un placer para nosotros poder tenerte para hablar sobre un taller que se va a desarrollar en poquito tiempo, un taller para adultos mayores organizado conjuntamente con la Dirección de Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Social y que te va a tener a vos al frente de este taller. Contémosle un poquito a la gente de qué se trata, cómo surge esta iniciativa de llevar adelante el taller, y creo que tiene un nombre, ¿no? Sí, sí, así es. Mira, quiero contarles que en realidad este es un segundo encuentro. La Dirección de Adultos Mayores me convocó para dar el primer taller el 28 de junio ya. Y la verdad que ese primer taller, en ese momento lo llamamos la nueva brújula social, identidad, comunicación, valores y disfrute, apuntaba a recuperar los vínculos sociales y todas las actividades justamente de placer y de disfrute recientemente salidos del contexto de pandemia. Sinceramente fue tan hermoso ese encuentro, los adultos que participaron quedaron tan enganchados que fueron ellos mismos los que pidieron un segundo encuentro. Así que este segundo encuentro va a tener una cierta continuidad para aquellos que vinieron, pero en este encuentro vamos a profundizar algunos aspectos que comenzamos en aquel primer encuentro de junio y este se va a llamar Identidad, Disfrute y Entrenamiento Vital. Bueno, yo le agregué un nombre que es algo que surge de investigaciones científicas recientes, este encuentro, Entrenamiento Vital Anti-Aging, o sea, que vamos a trabajar con los adultos en este encuentro de este martes 15 de noviembre a las 13 y 30 horas, vamos a trabajar los aportes de la neurociencia y las investigaciones acerca de los telómeros, que son partes, después lo voy a explicar bien en el taller, pero a los que están escuchando, son partes de los cromosomas de cada una de las células que se investigaron, que se pueden prolongar y la prolongación de los telómeros genera longevidad y rejuvenecimiento. Así que esto es una muy buena noticia que queremos promover y justamente trabajar con los adultos, entendiendo que promovemos la calidad de vida, el disfrute, y esto fue lo que nos unió con la dirección de adultos mayores, porque ellos ya venían trabajando con actividades de desarrollo cognitivo, desarrollo de la memoria, disfrute. Entonces, por esto este encuentro nos permitió unir, digamos, estos objetivos, el objetivo de una plenitud y un desarrollo de la calidad de vida. Bien, sí, la dirección de adultos mayores que tiene a la licenciada evangelista Pereira, conjuntamente, por supuesto, con el subsecretario de Discapacidad y Vejez, Nicolás Alvarracín, siempre trabajan mucho en lo que tiene que ver con una vejez activa. Ellos generalmente cuando salen a leer en la radio lo marcan mucho esto, ¿no? Trabajar en una vejez activa, que los adultos mayores cuando llegan a esa etapa de vejez puedan ellos continuar, digamos, haciendo sus propias cosas, que no necesiten depender en la medida de lo posible de otra persona. Y creo que este tipo de encuentros justamente fomenta eso, ¿no? Que puedan ellos tener lo mejor posible una vejez activa. Sí, totalmente. Es más, un subtítulo que yo agregué a este taller tiene que ver con el desarrollo de proyectos de calidad y sentido de vida, dado que muchos de ellos ya están participando de emprendimientos. Entonces, la idea es compartir en qué actividades cada uno de ellos ya está participando e inspirar a otros a que también puedan participar, no solo de estos talleres que los entusiasman, los animan, sino también de nuevos emprendimientos y nuevos proyectos que a ellos los haga sentir plenos. Y yo quiero decirte algo más, la convocatoria para este taller lo ampliamos, digamos, a personas a partir de los 50 años hasta los 70, a los 80, a los que quieran venir. Pero yo me animaría a invitar incluso a los familiares a partir de los 40 años porque esta es una actividad, podríamos decir, preventiva. O sea, lo que estamos trabajando es la forma de inspirar a que la salud física depende de la salud emocional, que somos seres integrales y que al trabajar las emociones y el disfrute, la consecuencia es una mayor vitalidad, calidad de vida y por sobre todo salud. Este es el objetivo final al que apuntamos. Y sinceramente, por eso la repercusión que tuvo el primer taller, porque jugamos, bailamos, nos divertimos, además de aprender cómo gestionar las emociones, que es a lo que yo me dedico. Yo soy coach ontológico profesional, máster en programación neurolingüística, y esto para mí es un objetivo muy valioso, el poder aportar todos estos recursos internos. Vuelvo a decirte, en este caso para el desarrollo de los adultos mayores, pero que realmente nos viene bien a todos. Qué bueno que el área, digamos, la parte de adultos mayores pueda contar con alguien como vos para que les transmitas todo este conocimiento que vos tenés. Digo, hay una gestión presente que le importa mucho lo que es la parte de los adultos mayores, que no los deja de lado, que los tiene presente, y como decías vos, todos los que son parte de la gran mayoría de estos encuentros son adultos mayores que, en la actualidad, son parte de los talleres que se brindan dentro del área de adultos mayores. Estos talleres tienen que ver con la memoria, tienen que ver también con esto que decías vos, de estos encuentros en donde yo he ido, tuve la posibilidad de presenciar encuentros que hacen desde el área, en donde bailan, hacen juegos, y ellos están muy alegres, la verdad que se sienten muy cómodos. Mira, tal es así que yo estuve en junio, y después en julio realizaron una fiesta, una celebración entre distintos centros, y como Eva me invitó, y había creado tan hermoso vínculo con los adultos que participaron, fui. Bueno, fue maravilloso, o sea, bailamos, nos divertimos, compartimos la vida, y ahí fue donde me pidieron, me dice, ¿cuándo volvés? ¿Cuándo hacemos otro taller? De ahí surgió este nuevo taller. Pero, no solo eso, sino que algunos me pidieron mi página de Instagram, de Facebook, los tengo de seguidores, o sea, que el vínculo trascendió aquel taller con algunos de ellos, y que justamente me preguntaban permanentemente, ¿y cuándo nos volvemos a juntar? ¿Cuándo nos juntamos? Así que, bueno, quiero decirte que esto, ¿no? Para mí fue muy significativo ese vínculo que se generó con ellos, viendo el entusiasmo, pero también, hablando con Eva, el valor que aporta a la vida de estos adultos, dado que muchos de ellos han podido, gracias a estos espacios generados por justamente la dirección de adultos mayores, encontrarse nuevamente con sí mismos, con el otro, y con aquellas cosas que hacen, que le dan sentido y calidad a sus propias vidas. Para mí es una actividad, no solo muy valiosa, sino muy inspiradora para todo su entorno, que los adultos puedan vivir la vida de una manera, a través del disfrute, como vos decías, ¿no? Que no dependan de los demás, sino que ellos puedan valerse por sí mismos y vivir en intensidad y disfrute su vida, es inspirador. Claro, vos sabés que, como para cerrar una anécdota, vos hablabas recién de que te contactaron por las redes sociales. Hace muy poquito tiempo, desde el área, se dio una capacitación en redes sociales, que para ellos fue muy importante, también hubo otra en relación a lo que era la utilización de celulares y demás, para ellos fue muy importante, porque pudieron, digamos, sumar herramientas en relación a redes sociales, en relación a cómo utilizar un WhatsApp, poder despejar dudas en relación a lo que por ahí en el día a día les va pasando, y que a veces no tienen la posibilidad de tener al lado algún familiar, algún nieto, algún hijo, lo que sea, que les pueda dar una mano. Porque quizás muchos de ellos están por ahí alejados de la familia, la familia no vive cerca, bueno, está bueno esto de que no dependan de los demás y que puedan por sí solos, como dijimos antes, en la medida de lo posible, despejar sus dudas y llevarlo a la práctica sin depender de otra persona. Así que, la verdad que es muy, es para valorar este encuentro que se va a llevar adelante y esperemos que sea el segundo de muchos más. Esperemos que sí, desde ya, yo creo que el entusiasmo de la gente hace que vayan llevando cada vez a otros, porque uno de los que me seguían, que es el presidente de uno de los centros de jubilados, me dijo, voy a ir con toda mi gente, dice, vamos a estar ahí presentes. Así que la verdad que espero ese encuentro con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Les dejo si quieren también mi dirección de Instagram para que algunos que están escuchando puedan sumarse. Bueno, tengo dos, les paso, soy coach Marcela González, ese es el profesional y el personal también, Marce González 2020. Y así, bueno, como te digo, seguimos entusiasmándonos con los proyectos de vida y convivir cada vez con mayor calidad y sentido de vida. Perfecto, muchísimas gracias Marcela por darnos este tiempo aquí en la radio municipal y a futuro volvemos a tenerte de nuevo cuando sigan pasando los encuentros con los adultos mayores para que nos cuentes cómo lo vienen llevando. Con mucho gusto, encantadísima para todo este tipo de proyectos, siempre dispuesta y con muchísimo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias Marcela. Bueno, Fede, pasó otro segmento más, muchas gracias también a vos. Gracias, te mando un beso grande. Nos encontramos entonces el próximo miércoles. Esto fue Lazos de Inclusión, aquí en el Más Sin Cerca Tuyo, vos no te despedes de la radio municipal. ¡Gracias!